Con sus proyectos, los tiempos cambiaron, la energía también. Edesur. Johnny, querido, ¿cómo vamos? Eduardo, Feynman, Gómez y Oves. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? El Gómez no sé de dónde viene. Gómez y Oves. Te voy agregando apellidos. Está muy bien. ¿Estás bien? ¿Novedades? Tengo una novedad muy importante para arrancar. Dale. Todavía no hay acuerdo con el fondo, pero tenemos un gran acuerdo con República Dominicana. Ah, bueno, bueno, bueno. Chav, yo te noto impaciente con el tema del fondo, pero hay algo mucho más importante. Yo pensé que me ibas a contar eso del fondo, de la última negociación. Esto que te voy a contar ahora cambia absolutamente el día. Despega Argentina. Con esto que te voy a mostrar ahora, esto es mucho más importante del acuerdo con el fondo monetario. ¿Lo querés ver? Sí, sí, claro. Nosotros recibimos a miles de argentinos todos los años y nosotros estamos muy contentos con todos los argentinos y argentinas que van a hacer turismo a nuestro país. Queremos que cada día vayan más argentinos y argentinas a nuestro país. Y como parte de estos acuerdos, todo argentino o argentina que nos visite tendrá una clase de merengue gratis en nuestro país. Vamos con el merengue, ¿eh? Ojo con esto. Muy bien, me encanta el merengue. A mí también. Pero así, con crema y con frutillas. A mí me gusta el Real Madrid. En Piegari se llama merengata. Merengata, qué rico. Exactamente, y en Marcelo también. Qué buenos restaurantes. Muy rico, muy rico. Piegari me gusta mucho. Eso me gusta, el merengue con crema y frutillas. Y Marcelo ahí en Puerto Madero. ¿Es esto lo que te van a regalar en República Dominicana o algo de otra cosa? Tengo una imagen para mostrarte ya. Tenemos una imagen exclusiva de La Nación Más del primer curso de merengue. Ah, a ver. ¿Lo querés ver? Dale. Suave, bésame, 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 bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa, bésame un poquito. Suave, besa, 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 bésame otro ratito. Suave. Muy bien. No está mal, ¿eh? No está mal. No, lo haré. Esto es lo que acordaron Argentina y... Merengue gratis en República Dominicana. Si llegás a Punta Cana... Es un gran acuerdo, ¿eh? Es un acuerdo del carajo. Un gran acuerdo, un gran acuerdo. No, si es lo que... Estaba necesitando la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Merengue gratis. Merengue. Exactamente. Es buena esa, ¿eh? No hay gas, pero hay merengue. No hay gas, pero hay merengue. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que nuestros aliados son Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, China y República y Rusia, ¿no? Y República Dominicana. Sensacional. Vamos sumando, ¿eh? Sensacional. Vamos sumando. Mirá Voodoo. Es parte de la orquesta de Merengue. Muy bien toca, Alberto, ¿eh? La guitarra. Como presidente, un gran guitarrero, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, ahora sí, si querés nos ponemos un poquito más serios. Dale. Me cuentan que hay principio de acuerdo. Es en sintonía con lo que decías. Hay principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para un proyecto común para aprobar el acuerdo en el Congreso. Exactamente. Es un proyecto sin fundamentos para no meter el ápero Macri que quería meter el gobierno. Sin programa económico para que no esté el ajuste ahí. Entonces, ¿el gobierno qué hace? La oposición, ¿qué hace? Autoriza a contraer deuda al gobierno. Entonces, el gobierno contrae la deuda. Veremos cuál es el número final. 45 millones de dólares, lo que sea. Y de esta forma, juntos por el cambio, vota a favor y no tenemos default en Argentina. ¿Qué es lo más importante? Eso es lo que estaban buscando todos los sectores. Sí, salvo la Cámpora, ¿no? No, claro, obviamente. Y Cristina. Cristina, ¿gá? Obviamente. Claro. Yo creo que para Cristina y la Cámpora, ellos querían hacer volar por el aire el país, ¿no? Por eso buscan el default. Qué locura, ¿no? Claro, qué sé yo. Porque, digo, tal vez hay que avisar a Cristina y a la Cámpora que ellos están gobernando. Sí, claro. Ella la opuso Alberto. No, yo creo que a esta altura ya Máximo y Cristina solamente están convencidos que el único que gobierna es Alberto Fernández. Ah, mirá vos, qué interesante. Undite solo. Undite solo, mirá vos. Undite solo. Qué lindo, linda gente, ¿no? Estamos en el horno. Claro. Undite solo. O sea, yo te pongo... Como Alfonsín. Claro, claro. Como de la Rúa. Mirá qué lindo. Viste que a Alfonsín le sacaron el banquito. Sí, 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 claro, claro. Y a de la Rúa, Alfonsín le sacó el banquito. Claro. ¿No? Undite solo. O sea, el empujoncito, ¿no? Porque, digo, default... Hasta acá llegamos. Porque tal vez mucha gente no comprende lo que es un default. Un default era 60% de pobreza. Un default es 80, 90% de inflación. Un default... Vos me decís, bueno, ya estamos mal. Sí, ya estamos en bancarrota. Bueno, varios economistas te dicen que con default o quizás con un mal plan económico vamos rumbo al 89. Claro. No sé, Tomás. Este es Tomás. Mirá, me acuerdo de tu papá. Sí, sí, sí. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Lo tengo a tu papá acá. En capo. En capo total. Capo absoluto. No sé qué te hubiera dicho él, pero la situación está efectivamente muy complicada. Sobre todo los peores episodios de devaluación y demás se dieron en escenarios de default. Entonces, cuando uno dice vamos a default, automáticamente te imaginas que si no había dólares, bueno, menos dólares van a quedar. Pero es el 89 de Alfonsín. O ahora. Sí, claro. Sobre todo porque la inflación viene subiendo todo el tiempo. De hecho, el dato de febrero es malo. Veníamos hoy con Johnny acumulado desde el que inició la presidencia a 130%. O sea, viene a una velocidad brutal. Los primeros 26 meses desde Alberto. Exactamente. Los últimos 10 años, 2.000% de inflación. Es un montón. Por eso Cristina está convencida que Guzmán hoy es el surruil de Alfonsín. Sí, te escuché decir eso. O es el surruil en realidad de Alberto. Fue malo y después vino Pugliese y después vino Jesús Rodríguez. El tema es, Cristina dice, ¿quién va a ser el próximo Pugliese y el próximo Rodríguez? Claro. Hasta el final del... Hasta el 4.000%, 5.000, 6.000. 5.000% de inflación. No sé con cuánto terminó Alfonsín, ¿no? La recontra Hiper. Y después Menem también. Menem llega y tiene. El primer año de Menem es con Hiper. Acordate, cortes programados de energía. Exactamente. Es un desastre. Hasta que Cavallo inventa la convertibilidad y recién en el 91, 90-91, estabiliza un poco. Y recién en 92-93 tenés inflación cero y llega un momento que hay deflación en la Argentina. Increíble. Increíble, que en un momento hubo deflación. Deflación, sí. Increíble. Pero bueno, lo que nos dicen es esto. Hay acuerdo, hay principio de acuerdo. Deflación era, querido Bulat, deflación es estancamiento con inflación. Ah, no, eso es estancamiento. Estanflación. Estanflación. Deflación es que los precios en promedio van para abajo. Van para abajo. Cosa que no suele suceder. Creo que en el 96 o el 97 tuvimos deflación. Sí, en realidad en general no es algo bueno porque, por ejemplo, cuando hubo recesión ahora por la pandemia, los países en general tuvieron deflación, pero era porque nadie compraba nada. Entonces era vender todo a cualquier precio. Bajar los precios para que alguien... En Argentina no llegamos ni con eso a deflación en este momento de pandemia, pero bueno, efectivamente tuvimos bajas. Ahí me dicen esto, 80-90 diputados del frente de todos a favor, la Cámpora obviamente no. No, la Cámpora cuanto peor mejor. La Cámpora trosquismo. Número pobre 80-90, ¿eh? Del frente de todos. Por eso, pobre. Pobre. Ahora, con este acuerdo puede haber seguramente votos de Juntos por el Cambio que ayuden. Casi todos, ¿eh? Porque yo hoy preguntaba, ¿viste qué se decía? Los halcones van a votar de una forma, los radicales del otro. A mí me dicen que hoy, hoy me mandó un mensaje un diputado, me dijo, ya está, el artículo 1, este famoso artículo de aceptamos que se contraiga deuda, todos, todos. Los halcones, las palomas, los teros, todo. Está bien, está muy bien. Con lo cual vas a tener un ciento. Que eso se arregló en el Zoom del otro día. Sí, se lea. Viste que hubo medios kirchneristas y filo kirchneristas de izquierda que lo que dijeron es que Macri se había levantado a los cinco minutos. Yo consulté a gente que estuvo en ese Zoom y dicen que Macri habló, escuchó a todo el mundo y se quedó hasta el final del Zoom. Sí, también decía que Macri había puesto como condición que lo saquen a él de la causa, que lo nombren... Mentira. ¿Qué sé yo? No, falso. No, 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 te escuché. Eso lo consulté hoy, con dos del frente de todos y con uno de Juntos por el Cambio. Y me dijeron, no, eso no existió nunca. Nunca se habló de eso. Ahora, la oposición se puso de acuerdo. Van a votar a favor para que no haya default. La coalición de gobierno, y esto hay que profundizarlo, está totalmente rota. Totalmente rota. Sí, totalmente rota. Aníbal Fernández diciendo que la cámpora le quiere hacer daño al presidente. Bueno, y es cierto, tiene razón. Bueno, pero es fuerte que lo diga. Pero el otro día, con la renuncia de Máximo Kirchner, quedó totalmente demostrado. Pero es fuerte que diga, si le quieren hacer daño al presidente, díganlo, sáquense la careta. Y sí. Aníbal Fernández, digo que... ¿A vos te cabe alguna duda? Ninguna, ninguna. Que Máximo Kirchner es un golpista, hoy. Cristina, yo te diría. Que quiere un golpe. Quiere voltear al presidente. ¿A vos te cabe alguna duda? ¿Sabés cuándo quedó demostrado? Post paso. Cuando le vació el gabinete, Cristina. Bueno, cuando apareció... ¿Te acordás, Vallejos? Sí, claro. Que decía esto, mirá. O a ver si alguno de los promotores del acuerdo y de todos los que desfilan por los sets de televisión, resignan la posibilidad de acudir a algún tribunal internacional o local, cuando se trata, incluso, hasta de no pagar lo que les corresponde pagar. Esto dijo hoy. Sí, sí, sí. Esto dijo hoy. Pero antes, cuando vos contabas lo que contabas, decía esto. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie, cada día. Porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere. No lo quiere porque, justamente, no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. Subordinado. Claro. Se tiene que subordinar a Cristina. Es clavo. No entiende que la jefa es Cristina. No, tal cual. No entiende. Bueno, ayer Mario Ishi le contesta a la cámpora, a Cristina, que sea, y le dice, no sean traidores. A los legisladores les pido coherencia. No sean traidores. No se hagan los sordos. Traten de cuidar a nuestro gobierno. Quiero decirles a esos compañeros que hoy tienen la responsabilidad de ocupar una banca, que no traicionen al pueblo. No podemos entrar en defensa. Digo, de verdad, yo no sé si se están matando o están fingiendo, haciendo una ficción de buenos y malos. No. No lo sé. No. A ver, la cámpora y la Cristina lo están esmerilando al presidente. No es que yo lo estoy defendiendo, ¿no? Que se defienda solito el presidente, que me parece, te dije ayer, para mí la mejor definición es la de Alex Campbell. Sí, estuvo buenísimo. Zelensky de actor cómico a presidente. ¿Y Alberto? Y Alberto de presidente a actor cómico. Claro, claro. Una definición me parece espectacular. Pero que lo están esmerilando, lo están esmerilando. Sí, lo tengo duda. Desde adentro. Sí. Yo lo único que digo, que para mí es importante, que al final terminan siendo lo mismo. Sí. Las dos cosas son... Estoy de acuerdo con vos. Las dos cosas son importantes. Es verdad que Cristina y la cámpora se están despegando rumbo al 2023, porque acá lo que se está jugando es 2023. Totalmente. Ella le habla a su núcleo duro. Totalmente. Pero en las cosas importantes de ellos, que es la jubilación de Cristina, las causas judiciales, ahí se juntan. Sí, claro. Ahí no hay grieta, ahí no hay fondo monetario. Cuando está la causa de Lázaro Báez, Alberto hace de empleadito. Alberto cumple la orden de decir, no, yo Cristina, nunca, no, de ninguna manera, no, no reireccionamos. Digo, en los temas sensibles personales, judiciales, no hay grieta de ninguna manera. ¿Querés ver a Luis de Lía? Ahora, Luis de Lía, le pido a Cristina que no delarruicemos a Alberto Fernández. A ver. Mirá. Lo que no puede hacer nuestra querida Cristina, quien yo respeto tanto y valoro tanto, no equivocamos cambiando la traversalidad por la cámpora. No equivocamos, boicoteando, así que le hicimos un mal acuerdo con los renovadores. Por favor, hoy no delarruicemos a Alberto, ¿no? O sea, ya lo sienten como de la rúa. Sí. No, pero es raro de Lía jugando del lado de Alberto. Mirá, si lo sienten como de la rúa, Cristina vendría a ser Alfonsín, que termina volteándolo. Claro. Te das cuenta que siempre llegamos al mismo camino, ¿no? Siempre llegamos a Alfonsín. ¿No es cierto? ¿Puedo sumar una pequeña metáfora? Sí, claro, claro. ¿Sabés qué me parece? Que ellos no quieren que la piñata de Alberto explote. Quieren que se vaya desinflando. Claro. Porque si Alberto fuera una piñata y explota, ellos explotan con Alberto. Quieren que se vaya secando, que se vaya oxidando. Así en 2023, ellos crean como los garantes de que no aumentan los impuestos y todo eso. ¿Y quién les cree? Pero ellos están adentro de la piñata. Sí, claro. Son todas las piñatas. Nosotros estamos dando la piñata. Hay que informarles que ellos están adentro. Pero claro. Ahora, che, esperá. Me cuentan que después del diálogo con todos los sectores ya estaría casi cerrado. Sí. Cerrado entre oposición. Y oficialismo. Sí, sí. Y en estos momentos Massa se iría a ver al presidente. Sí, va, viene Massa, sí. Ahora, con este acuerdo final. En comisión hay cuarto intermedio hasta las 21. Exactamente. A las 21. Vuelven y ahí saldría dictamen único, me imagino. Pero Massa estaría yendo en estos momentos con el papelito este del acuerdo a verlo al presidente para contarle de qué se trata. Massa quedó como en el medio, ¿no? Como siempre, en la vida de Massa. Pero digo, quedó como en el medio entre Deportivo Alberto y Deportivo Cristina. Exactamente. No se entiende bien. Mirá, ¿te puedo mostrar? Dale. Te va a gustar, te va a interesar. No, es una placa. Es una placa para que se entienda la grieta dentro del frente de todos. Deportivo Alberto. Claro. Es buenísima. Aníbal quedó del lado de Alberto. Catopodis, obvio. Mirá, dos veces que está Aníbal, ¿eh? Catopodis, Cafiero, Chino Navarro y Culfas. Claro, es Juanchi Zabaleta. Es Juanchi Zabaleta en lugar de Aníbal Fernández. Y Deportivo Cristina tenés Máximo, Guado, Grabois, Larroque, Luana, toda la cámpora. Roberta y Kicillof. Y Massa quedó de árbitro, ¿no? Ponele. Ponele. Así quedó la grita del frentuario. Al noventuario, Massa. De Juedelín. Qué bárbaro. Pero Máximo y Kicillof no sé si se la pasan mucho, ¿eh? Me parece que... Máximo y Kicillof. Juran distanciados, me parece. No, no, no se hablan. Por eso. No juegan en equipo, ¿no? ¿Quién? Máximo y Kicillof. No. No lo quieren mucho. Nada. Ah, bueno, por eso. No, nada, no. Kicillof juega con Berni. Kicillof juega con Berni. Sí, sí, sí. Y Kicillof no juega con Inseurralde, Nardini y compañía. Mirá. Inseurralde juega con Máximo. Claro. Sí, sí, sí. A través de Otermin. De hecho, en los planes... Me haces reír al aire. No, no. En los planes de cualquier gobernador como Kicillof debería estar la reelección y ya el gobierno se encargó de decir por todos lados de la cámpora que el candidato puede ser Guado o va a ser otro, pero no va a ser Kicillof. Kicillof va a ser candidato a senador detrás de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que me contaste ayer. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos eso es lo que se está hablando ahora. Bueno, porque él debería querer reelegir. Y me imagino que sí, que tendría ganas. Claro. Lo mandan a ser. Anda, anda, a ser senador. Ahora, yo te escuché hablando del Titanic con el señor Rossi. Sí. Fuerte. La metáfora. Pero yo creo que tenés razón. Yo creo que Cristina... Me imaginé en ese momento. Sí. En la charla con Rossi, me imaginé en ese momento esa imagen. ¿Yo te escucho o no te escucho? Porque tanto... Sí, me... Vos a mí no me escuchás. A ver qué dije recién. Vos a mí no me escuchás. Pero yo a vos te escucho. Yo a vos te escucho. Entonces te preparé, yo te hago regalitos, te cuido. ¿Viste la relación? Mirá. Dale, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sergio ya estaría en un bote. No, no, no. Sergio ya estaría en un bote. No, no, no. Estaba vendiendo los botes. No, pero... Está claro. Está abajo. Está en tierra ya. Está en el otro bar con el que... Está en una lancha. En una lancha con una... No, en el que lo rescató. Claro. Ya está en el pacífico. Está en un yate al lado. Para mí esto es Cristina con DiCaprio. DiCaprio para mí es Alberto y Cristina es la que se salva, ¿entendés? Obvio. En la única tablita que encontró, ¿no? Y lo deja. Y lo deja. Viste que lo agarra de la manita y dice... Jack, 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 Jack. Ponela, ponela. ¿Qué es lo que se hace? ¿No actúa? No, no, no actúo, pero recuerdo patente. ¿Ves qué dice? Ahí dice... Mirá, escuchá, escuchá, escuchá. ¿Cómo le dice? Jack, Jack. Dale, pon el audio. Y tocan al pito. Hacen una matupilla. Escuchá, escuchá. Mirá. Jack, Jack. Alberto. ¿Cómo? Alberto. Alberto. Y le agarra la mano y lo... Sí, está medio secar, dice Alberto. Y Alberto ya, viste, está... Es el presidente de eso. Mirá, escuchá. Yo te hice presidente, Jack. Jack. No reacciona, Jack. Hay un bote, Jack. Sí. Hay acuerdo. Hay acuerdo, Jack. Y después empieza a tocar el silbato. Cristina. Al bote. Se ríen allá. No, pero me acuerdo de esta escena, me la acuerdo de memoria. A mí me encanta el cine. Y la verdad que esta escena es histórica. Se me corre el guillaje. ¿Qué tipo? Es histórica. Ah, es tremenda. Ella agarra un pito y trata... Ahora se salva, porque el botecito ese viene a recogerla. Para el 23. Es un desastre. No va a dar... El bote la salva para el 23. ¿No? Totalmente. Esto va bendita, ¿no? Sí, sí. Es muy fuerte. Y ya el otro. Sí. El otro está frío ya. Está frío. Hay que buscar un perotti. Está duro y frío. Claro. Qué mal. Mirá como... Hay que buscar un Scioli, un Perotti, un Massa, otra cosa, ¿no? Eh, claro. Lo soltó, qué guacho. Lo soltó. Es mal. Bueno, te voy a describir un país, a ver si adivinás cuál es. Dale. Es un juego. Tiene cepo al dólar. Sí. Se van empresas del país. Cierre de comercio al mundo. Está casi en default. Cepo aéreo. Está excluido del crédito internacional. Y tiene la moneda más devaluada del mundo. Rusia hoy, obviamente, en la guerra. Sí. Podría haber encajado con otro país, ¿no? Argentina. Tranquilamente. Argentina. ¿Viste lo que pasó en la maternidad esta mañana? Para... Claro, después dicen que el pacífico y neutral Putin no ataca civiles. Una maternidad. Exactamente. Tremendo. Atacó. Imaginate que le meten un bombazo a la maternidad suizo-argentina. O a la sardá. Sí, bueno. A la maternidad sardá. Totalmente. Terrible. Nenes bajo los escombros hasta hace minutos, ¿eh? Sí, claro. Nenes, bebés. Tremendo HDP. Artaxerio. Rod, Rod, Rod. Con la nieve, ¿no? Dios mío. Sí, claro. La escena es terrible. Nieve y muerte y destrucción. Tremendo. Así quedó. Esto lo sirvió a Zelensky. Tremendo. Así quedó la maternidad. Y este criminal de guerra que es aplaudido por algunos sectores de izquierda, kirchneristas aquí en la República Argentina. Sí. En los medios de comunicación. Todavía ahora, ¿no? En los medios de comunicación. Todavía ahora. Sí, sí, sí. Y te hablan de la OTAN, y te hablan de Estados Unidos, y te hablan de la Unión Europea. Y te dicen, no, esto que están viendo ahí en la maternidad es culpa de ellos. Es culpa de Estados Unidos. Y de Ucrania. De la OTAN y de la Unión Europea. Sí, sí, sí. No es de las bombas rusas. Están desnasificando a Ucrania, ¿no? Exactamente. Mirá cómo desnasifican a Ucrania. Sí, también. Qué lindo. Los bebés son todos nazis, los ucranianos. Sí, totalmente. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Te puedo mostrar un video más cortito de cómo ataca a Rusia a civiles. Un auto. Un auto de civiles y pasa esto, mirá. A esto es tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Lo voló, ¿eh? Y ahora le tiraron otra bomba más. Mirá. Pero no, el auto no son militares, no son... No, no, no. Nada, civiles. Tremendo. Bueno, ahí está el Pacífico. Putin cuenta los diarios, los portales, que los McDonald's de Rusia están desbordados en estos momentos y que están vendiendo combos por internet. Están rematando combos en el mercado libre de allá. Porque saben que se termina McDonald's, Starbucks y todo eso. Fijate la locura, ¿no? Es tremendo. Así que, no se debe leer la nación, el cierre de McDonald's desató un caos en Rusia y cobran fortunas por los últimos combos vendidos. Qué barro. Mirá, esta es una imagen... Mirá lo que es. ...de anoche de Rusia. O sea, cola para entrar a un McDonald's. Es tremendo. Bueno, querido. Bueno, querido. Te mando un abrazo muy grande. ¿Está? ¿Te cuesta, Jacobi? Están llegando, o por móvil, de alguna manera van a estar. Frigerio y Negri, para que nos cuenten lo último y lo último con respecto al Fondo Monetario Internacional. Los vamos a tener acá. Bien. Así que quédate porque vas a tener toda la información. Abrazo grande. Chau, Edu. Gracias por todo, ¿eh? Chau. ¿Sabías que Desur, además de Arte Energía, es una gran fuente de trabajo?